Gracias por ver el video Venezuela 2007, México 2008 Victoria frustrada por la dictadura de Pinocho Que empacha con la idea de sociedad justa y socialista Pero amortaza al pueblo y viola los derechos del artista No voy a hacerme de la vista gorda con la realidad Que me censuren y repriman voy a seguir diciendo la verdad Pueden negarme 400 viajes más Su final llegará, la gente está viendo su maricona Hablan de libertad, esencia a punto, pero cabrón Viendo tu televisión no se conoce el mundo No cunde un régimen autócrata sin salida Que te dice que tienes que decir y que hacer con tu vida La herida cada vez más crece Batalla de los gallos, ya he ganado y me han frustrado las final dos veces ¿Será que me teme en todos esos mequetrecios? ¿Será que no dediqué mi triunfo al comandante? ¿Qué fue? ¿Te parece muy duro que un maricón sentado en un sillón Juegue el ping-pong con tu futuro? Con tus sueños, tus deseos, con tus aspiraciones Ya tengo una colección de cartas de invitaciones Yo sé que hay leyes, pero perdonen No controlan la emigración Ustedes están alimentando tiburones Estos peos se ponen y quieren obligarme a que confuerden No pienso doblegarme a su cosa a nuestra verte Es que no entienden lo que hacen Los grupos están aquí, pero la mente es que a 90 millas continúan en trance Ahorita los cubanos empiezan a tatuarse Mapa de juventud, esto es para ver si pueden escaparse Tienen que darse cuenta, pueden estresarme, no enloquecerme No voy a lanzarme en balsa, ¿qué te pasa? No podrán toderme No voy a quedarme en ningún lado Esta lucha es con paciencia Tú asfixiándome Y yo resignándote la existencia No trataste la esencia del cuento Sigue siendo el gigante de tu rol Yo la puntillita más puesta en tu asiento ¿Por qué intentas borrarme? ¿Sabes que algo es cierto? El pueblo escucha y se identifica No soy quien está mintiendo Se te están cayendo los pantalones Una pausa en el tema, tonto recio Con dos ciclones que dejaron en crisis Y con hambre en ercio ¿Cómo cojones tú vas a subir los precios? Eso es otro asunto, pero lo quería tocar Represento a Cuba, no es quinquina personal Existen dos realidades, la suya y la mía Y por desgracia para ustedes me tocó la más codía Que quería que me callara y me arrastrara por el piso Que creyeran reflexiones que sabe Dios quien las quiso Quiero ver el mundo y regresar, pero siempre conspiran Parece que de lejos se ven mejor sus mentiras Mira, tu tonta política es quien agudiza el drama Pues quitar lo que no das y con esfuerzo otro se gana Mucho está muerto o en cana Prefieren morir por el sueño americano Que vivir la pesadilla cubana Profana que el respeto de tu gente en mano En cuestión de prioridad el último puesto ocupamos Por eso pasa lo que pasa Por eso estamos como estamos Quiero saber pa' ti qué significa derecho a fumarlo Que va a seguir diciendo lo que vivo En cada canción y sí ¿Por qué no? Que viva la revolución Pero es que insoportable esta situación En conclusión Ustedes son unos cingados y este país es una prisión Ustedes lo que me tienen es tremendo miedo Y yo me quedo con todas estas cosas Y aunque no son hermosa Dejarlas no puedo Porque me dejo a esta realidad de rosa Y aunque me pongan obstáculos Y aunque pare el espectáculo Y si me tienen un buen ángulo Y si me tienen un buen ángulo Y si me pico más cálculo pa' qué Ustedes lo que me tienen es tremendo miedo Y yo me quedo con todas estas cosas Y yo me quedo con todas estas cosas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.